Bueno José Mari, tercer puesto de la clasificación, me imagino que contento porque hubo que lucharlo. Sí, habían dos puestos seguros por delante de nuestra y cinco posibles aspirantes a la tercera plaza. Al final yo he logrado llevarme el gato al agua en un rally realmente duro, con unas condiciones de temperatura ambiente y temperatura de asfalto tremendas, como hacía mucho tiempo que no lo teníamos. El BMW no ha dado el más mínimo problema, ni un solo problema. Los neumáticos se han comportado Yokohama, que hemos experimentado en este rally magníficamente. Y desde luego felicitar a todo mi equipo porque el resultado está ahí. Un segundo solamente de diferencia, con un Vicente Bodaño que cada día va más y que cada día pone las cosas más difíciles. Decías en la previa del rally que si se te hubiera pinchado una rueda abandonabas, porque estabas tan fastidiado tanto tú como Carlos Larródez, que no estabas ni para cambiar una rueda. Sí, Carlos está compadeciendo de una operación y no puede hacer eso. Pero siempre habrá alguna aficionada en algún lado si hubiéramos pinchado que se hubiera muy bien ayudado. Bueno, este sí es tu último rally de esta temporada, José, porque ya has dicho que no vas a seguir corriendo porque te vas a tener que operar, ¿no? Bueno, pero estoy en la sanidad pública como cualquier mortal, con lo cual esto es imprevisible, ya veremos cuándo nos llaman. Igual puede ser en septiembre como en octubre y mi intención es poner todo lo que yo pueda y lo que me deje en la intervención. Es decir, que si me llaman en septiembre antes del terror, pues se fastidió la cosa y ya hasta el año siguiente nada. Si me llaman después del terror, pues hago el terror. No depende de mí, depende de las amigas. Tenías miedo, pero has aguantado, ¿no? Miedo por el fondo físico. Realmente en las condiciones en las que estoy no he podido hacer ningún tipo de preparación física para este rally. Sí, yo creo que se me ha notado cada vez que me han puesto un micrófono en la salida de un tramo, que fuera tan cortito como el de cuatro puertas. Y bueno, pero el resultado es lo que cuenta. La diferencia es muy pequeñita, un segundo, pero si comparamos con la Fórmula 1, los últimos tiempos en un segundo hay 11 pilotos, yo creo que un segundo es un montón. Oye, Mari, felicidades, que sigues siendo un campeón. Gracias. Un abrazo. Gracias, me sigo con tu dedo. Sí, bien, bien.